Amado Jesús, hoy venimos con gozo en nuestro corazón para expresar que tú has resucitado, que estás vivo, que podemos proclamar con seguridad tu victoria sobre la muerte y la esperanza de la vida eterna. Gracias Padre del Cielo, porque nos has abierto las puertas de la esperanza por medio de tu Hijo único. Es un cántico de confianza en medio de tanta angustia, en medio de la enfermedad y los rumores de guerra, escuchar en esta mañana gloriosa que Jesús ha resucitado. Él nos trae la vida, la sanidad para nuestras heridas y el consuelo para nuestras angustias y debilidades. Es tiempo de abrir las ventanas de nuestro corazón y dejar que el Espíritu del Señor resucitado invada todo nuestro ser. Digamos la resurrección de nuestro amado Jesús como propia, que nuestra vida refleje el cumplimiento de Aquel que dijo, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá. Y ninguno de los que viven y tienen fe en mí morirá para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.